Caras largas, modales bruscos, fachada ridícula, aire antipático. ¿Así esperas animar a los demás a seguir a Cristo? Bueno, este es un punto que realmente a mí me ayuda mucho, ¿no? El rezarlo y esto lo que decía San José María, ¿no? Aire antipático, ¿no? Fachada ridícula. Pues realmente es verdad una persona que está cerca de Dios, que quiere a Dios, que le llena por completo. Eso se tiene que manifestar, ¿no? Ese sentido, ¿no? De saberte, hija de Dios, que Dios te quiere con locura, pues, ¿qué es lo que más llena a una persona? Tú cuando a alguien le preguntas, ¿a ti qué te llena, no? Pues el sentirte querida y el amar, ¿no? Pues yo me siento completamente querida por Dios y eso me lleva a manifestar esa alegría, ¿no? En todo lo que hago, ¿no? E intento transmitirlo a los demás, ¿no? Que es como ese gancho, ¿no? O lo primero que entra por los ojos. Esta persona es alegre. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Pues tengo por lo mejor del mundo. No.